Música Utilizar un toro en nuestra ganadería representa el futuro, que sea de nuestro corral o rancho. Música Por eso es que vamos a ver en este video reportaje la importancia del toro en el mejoramiento de la cría. Estas imágenes amigos que están viendo, pues son del tiangue del tránsito de San Miguel, en la cual se ven algunos toros. Música Estos conces no son toros puros, son toros encastados, algunos tienen encastes de Brahma, de Brasil, un poquito de guir. No obstante, no son razas puras, son razas que se utilizan comúnmente en los diferentes corrales. Música Es por eso que aquí tenemos al ejemplar número uno, ¿verdad? En total son siete ejemplares que van a ver. Aquí les presentamos el primer ejemplar, ¿verdad? Alguien quizás esté preguntando, ¿y qué costo tiene este, verdad? Le comunicamos que algunos andan desde los setecientos dólares en adelante hasta los mil doscientos dólares. Son tratables los precios, ¿verdad? Hablando un poco sobre este asunto de la importancia del toro puro en el mejoramiento de la cría, esto es muy importante, ¿verdad? Ya que con un solo animal de alta calidad genética se puede mejorar aspectos productivos, físicos y reproductivos para ser más rentable al negocio de la venta de leche, el negocio de la venta de carne. Y hablando un poco sobre la reproducción en la ganadería, cuéntanos Ricardo un poco sobre esto. ¿Dónde se emplean comúnmente los toros o qué proceso se sigue? Hola a todos que nos están oyendo, gracias Cristian. Desde el Tiangue, el tránsito de San Miguel. Aquí están viendo el ejemplar número dos, este cafecito con sus extremos cabeza y trasero, se ven negritos. Nos decía Cristian que entre cuánto andan los precios en este Tiangue de estos toros. Desde los setecientos a los mil doscientos, ¿verdad? Setecientos a mil doscientos. Y aclarando, cuando usted venga al Tiangue o si está viendo este video, por favor, no empiece a comparar. Ah, es que no son puros o no son media sangre. Porque como ya explicó Cristian, ya son encastes donde ya se dice, tienen un poquito de esto, un poquito del otro. Bronzi, Jersey, Holstein. Pero no necesariamente eso. Con respecto al tema que menciona Cristian del mejoramiento de la genética, últimamente se está empleando lo que son las inseminaciones artificiales. Todavía, digamos, no se ha masificado mucho aquí en El Salvador, pero sí ya, digamos, muchos ya se están atreviendo. Ya se están educando en ese ramo. De hecho, aquí mismo en el canal tenemos cursos de inseminación artificial. Que es algo en lo que se le apuesta en el país. Y incluso, Ricardo, fíjate que los amigos comúnmente acá utilizan, ¿qué? La monta natural. Por eso aquí se vende y compra toro, ¿verdad? Pero, ¿cómo se tienen que escoger? Es la cuestión en sí, ¿verdad? Cuéntanos, Ale, que es un poco sobre esto. Para escoger hay varios parámetros que utilizan los ganaderos, Cristian y Ricardo. Y uno de ellos, o para lo que se hace, es para que contribuya al reforzamiento en el volumen de producción de leche, en calidad de sólido, tanto en proteínas y en grasa. Adicionalmente, con toros puros, se obtienen crías más longevas, ¿qué quiere decir esto? Que viven más tiempo y eso hace que, pues, produzcan durante más tiempo. Aquí en las condiciones donde vivimos nosotros, en el trópico nacional, y por ende tienen fortaleza. En ganadería de leche, la ubre es una parte importante en la cual tienen que mejorar los ganaderos. Es muy cierto eso, incluso por eso algunos utilizan algunos toros que diferentes, porque quizás alguna ubre es más caída y se busca que no sea así, ¿verdad? Una ubre dura, que sus cuartos son duros cuando se están ordeñando, y eso se busca mejorar, ¿verdad? En la selección de los toros. Correcto, aunque estamos hablando de toros, usted dice, pero los toros no tienen ubres, pero los toros son muy importantes porque precisamente también las vacas son, heredan la calidad del toro, ¿verdad? Sí, y es por eso que en la selección es muy importante los toros. ¿Qué es lo que se busca en eso, Ricardo? Cuéntanos. Bueno, en lo que reserfean los toros para que mejoren su tamaño a plomo, se mira lo de las ancas o la parte aquí de las piernas traseras, las ubres, entonces va mejorando. Una cosa que quiero explicar, no es de un día para otro, eso tarda mucho tiempo, y si hay algo específico en lo que se quiera mejorar, pues cada ejemplar se maneja de manera individual. Y vamos viendo después las mejoras en los descendientes de esos bovinos, y a veces hasta una segunda o tercera generación. Así es que es de tener mucha paciencia en esto que se refiere a la mejora de la genética, porque es probable, como decía un veterinario, que quizás si es una hereda en el negocio, sean hasta los nietos los que ya puedan disponer de animales 100% puros. Muy cierto, Ricardo. Así de que eso es muy importante, la selección, las crías van a ser más resistentes, se van a adaptar a climas muy duros, fríos o calientes. Incluso van a ser muy resistentes a algunos parásitos, Ricardo, que son los enemigos acá del ganado. Por eso es que se escogen muy buenos ejemplares. Comúnmente no se hace esto, Ricardo, ni hay acá en El Salvador algún laboratorio, veámoslo así, o alguien que le dé guía a los ganaderos sobre qué animales utilizar, cuál es el mejor. Pero eso es muy importante, que a la hora que usted vea que nace un buen becerro, lo vea muy bien, vea. Porque siempre se sacan uno y lo dejan, Ricardo, en las ganaderías no lo sacan, vea. Así que es muy importante saberlo escoger muy bien, vea. Así de que proseguimos y vamos a mostrarles más imágenes de acá del tiangue del tránsito, vea. Les animamos a suscribirse siempre a nuestro canal, darle like y compartir. Y es un gusto para nosotros siempre estar con ustedes, amigos, de su canal El Salvador en el Campo. Muy bien, gracias por vernos. Alex, Cristian y su servidor Ricardo, les saludamos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.